Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustas tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano seré tuyo y tú serás mi algún día, yo lo tengo que lograr Que con ese amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas bien o más Pues tú me gustas de hace tiempo y mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo Y mía tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo Y mía tú serás Que con ese amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas bien o más Pues tú me gustas de hace tiempo y mucho tiempo atrás Que con ese amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas bien o menos Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo Y mía tú serás Tarde o temprano seré tuyo Tarde o temprano seré tuyo Y mía tú seré tuyo